Música Yo, 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 chivado, 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 chivado Yo, 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 yo Vuelao mi pase, ya he volcado mi parte Hazte otros de esos que hacen apalancarme Quiero llamarte, pero ya es demasiado tarde Son las cuatro de la mañana y estamos a amarte No quiero darte detalles, mi pana Pásate pa'l parque si quieres saber de la broma Me la chupa el post, la foto y la fama Y las cerdas de tu novia que también se ha puesto en moda Horas por los vivos cuando se van, no hay más chatrar Hasta seguir el camino por las horas malgatadas Veo brillo en sus ojos, reflejos del pasado que me trajo Una de ron subo a mis nubes y no bajo No encajo ni a martillazos ya ni en tu brazo Miro alrededor y por temor me dio hasta acco A veces me siento afortunado por lo que tengo A voz escucho a camarón llegando a casa borracho Tacho los días festivos de calendario Porque me pierde la noche con mis hermanos en el barrio Con esta locura no es más que dudes del remedio Con cara de serio si río mucho es como el fario Río de lágrimas, miles de láminas Te he dicho que te quiero pero no que a mí más No te gusta el capítulo, puedes pasar la página Si no la puta tortura no te madura, solo mata Los chivatos están rulando por mi calle Quieren trincarte todo y dicen que buscan a alguien Y piensan que somos tontos primero que se desarmen Monos de mierda trae a tus parientas que les pago en carne Yo le pago en carne Yo le pago en carne Que le pago en carne Monos de mierda trae a tus parientas que les pago en carne Yo 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 El receta Es lo que, es lo que, es lo que tiene free Yo 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 chivato, 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 chivato